Música Muy buenos días a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Lauderdal Park, uno de los cuatro hipódromos que estaremos transmitiendo en vivo junto a Goldstream, Golden Gate Field y Santanita Park. Vamos a ver las condiciones climáticas en Maryland, con el gráfico computarizado, ahí está, el clima está bien, pero la temperatura bastante gélida, 48 Fahrenheit, 9 grados centígrados, la pista arena rápida y vuelve el pasto en primavera. Ahí están los pronósticos del día de la primera a la última, deseándoles mucha suerte en todas sus jugadas exóticas y multicarreras, y vamos a ver el ticket de la Olympic Fire, un ticket por 75, la tercera el 3, disculpen como base. En esta primera el Laurel Park, en una milla en la arena, es en plan que un peso reclamo de 32 mil a 40 mil, que no haya ganado dos carreras en su campaña. El 7 en primer término en esta carrera, assume nothing, fracasó en su última, pero le bajan de categoría, tiene buenas actuaciones en el recorrido previamente, 3 placés, y con Jaime Rodríguez es indescartable este Horacio de Paz, pero el 3, Order of the Kettle, un embarque reaparece, no corre desde noviembre, ha corrido bien en el tiro, este hijo de Constitution, hasta los 7 fueron lo he hecho muy bien, y su pedigree dice que debe hacerlo muy bien en el tiro, con las gringolas y Sheldon Russell, son ejemplares que hay que colocar, tanto el 3 y el 7, el 4, Energy Efficient, un embarque que llegó tercero en su última, lo suben de categoría, debe estar en las exóticas, al igual que el número 2. Pasamos a la segunda, el Laurel Park, en una milla y un 16 sobre la arena, una carrera donde el número 5 es el que más nos agrada, se trata de Tick Tock Daddy, un embarque que ha corrido en un par de ocasiones, evolucionó en su última, en este grupo discreto debe hacer una buena actuación, Mayenne de Boer, con el jinete Chávez, yo decía Alexander Chávez, Alexander Chávez monta en Golden Gate Fields, un buen placer en su última, son 7 libras menos, un aprendiz, Andrea Chávez, que le da un buen descargo, hijo de Barbados, el número 6, el caballo Top Timsien, un embarque que ha corrido en un par de ocasiones en forma discreta, con Raúl Mena en sustitución de Horacio Caramanos, pero baja de nivel, y el número 1, el ejemplar How You Doing, un buen tercero en su último, un callo discreto, pero con buen pedigree para la distancia, multipliquen 5, 7, 6 y 1 en la segunda carrera, bien complicada, la tercera, 5 y medio furlongs en la arena, en el barrio comercial, el caballo 16 a 20 mil, el 3, es la base de Yppi Kataya para el Early Pick 5, Rubius Flash, en su última, no pudo, pero en un grupo muy duro, vuelve a este nivel, donde este ejemplar va a controlar el paso de la carrera, y yo creo que con Jaime Rodríguez, el 3, Rubius Flash, va a ganar de punta a punta, así que 3, 6 y 4, como el 3, como base. Pasamos a la cuarta carrera, el Lore, el ejemplar con precio de reclamo, de 6 a 8 mil, en 7 fueron en la arena, y comienza el Pick 6, ahí está el ticket de Yppi Kataya por 86 con 40, y la octava, el 7 Speediness, como base. En esta cuarta carrera, el 7, el Royal Spy, viene a ganar de punta a punta, ciertamente sube de nivel, pero atraviesa un buen momento, puede repetir. El número 6, Captain Cardo, tuvo tropiezos en su última, disculpen, si este ejemplar hace un rush en el momento justo, en este nivel, con Dennis Araujo puede ganar la carrera, hay que colocarlo en sus tickets. El número 3, Remembering Wilbur, un caballo que en su última llegó quinto, con bastante chance con Jaron Barbosa, es un caballo bastante consistente, y el 4, el caballo Ayn Westin Tyne, es superior a este grupo, pero se ha venido a menos, con Carlos López, es un long shot. Pasamos a la carrera número 5, de 8 a 10 mil, el reclamo, los ejemplares que han ganado 3 carreras en su campaña, 5 mil fueron en la arena. Arranca el Epic 5, el ticket de Yppi Kataya por 72, Spidiness el 7, es la base para la octava carrera. En esta contienda, en primer término, el 3, Sustenance, un caballo que en su última no pudo, pero lo bajan abruptamente de nivel, tiene velocidad, es indescartable con Jaime Rodríguez. El número 2, Great Days Ahead, no pudo en su última, pero al igual que el 3, lo bajan de categoría, y en su penúltimo, en un nivel como este, ganó por casi 8 cuerpos. Hay que colocarlo en los tickets. El número 6, el Calle Smooth Rico, un caballo que con Carlos López va a correr detrás de la velocidad del 5, y puede pasar primero y escaparse, es peligroso, y Irish Warlock, el número 7, ha llegado segundo en 3 ocasiones consecutivas. Puede ser que hoy este caballo cruce la meta en ganancia, 3, 2, 6, 7, la carrera es pareja. Pasamos a la carrera número 6, debutante y periódico, un pecado de 16 a 20 mil, en 5 mil fueron en la arena. Comienza el Epic 4, las dos primeras patas parejas, nos arriesgamos con Spidiness el 7 en la octava, un ticket por 40. Aquí a First Sight, quedó solo en la llave 1, con el aprendiz Torrealba, es un ejemplar que va con 5 libras menos, va a decidir la carrera. El número 9, Sunny Sunshine, un buen placenso más reciente, un hijo de Bourbon Courage, una hija de Bourbon Courage que va a estar decidiendo la carrera. El número 5, Lovely Charm, un debut algo discreto, pero va a la segunda salida y con las gringolas, puede evolucionar y ganar. Mismo caso, el 6 paga Mystic. Llegó quinta en su estreno, va a la segunda salida con Víctor Carrasco, y si hay evolución, pudiera sorprender. Pasamos a la séptima carrera, es el White Country Stakes, por $100,000 en 7 fairlons en la arena. El número 6, el ejemplar Miss Harriet, en primer término, ganó por 7 cuerpos en su última reapareciendo, anda en gran forma y es muy rápida. El número 5, Kissed by an Angel, viene de correr un stay en Gorting, donde lo hizo bien, un ejemplar selectivo y que merece respeto aquí. El número 3, Determined Driver, reapareció ganando en gran forma y rematando, y esto es muy positivo, pues es velocidad en la carrera. Y el número 7, Ruanan Goddess, la tornilla que conduce Jerón Barbosa, viene a ganar un Stakes en Extra Heed en Laurel Park, y también va a estar luchando por el tope de la pizarra, una carrera pareja 6-5-3-7. La octava carrera es el Miracle Good, en una milla sobre la arena. Aquí está la base de Ippicateve, el caballo Spidiness, viene de ganar por casi 15 cuerpos este caballo. Se transformó en la milla, un caballo que es muy rápido, toma la punta, y es un caballo galopador, y sostiene el paso hasta la meta. Será muy complicado vencerlo. El número 3 en segundo término, el caballo regalo, un caballo que va a correr colocado, y al igual que el número 6, Point Doom, debe hacer una buena actuación, pero creemos que Spidiness va a ganar la carrera, el 9 para las jugadas de Sóptica Circle P. La novena en Laurel Park, que es el parque con un precio reclamo, 12.516 mil que no hayan ganado tres carreras en su campaña, en una milla en la arena. El número 3, Practical Sense, distante en su última, sin embargo, por lo menos figuró, lo bajan de categoría, 7 libras menos con Jan Aguilar, primera marca. El número 4, Porch Swing, un caballo que con Torrealba, y esas 5 libras menos, va a rematar durísimo, y pudiera ganar la carrera. El número 2, Hipodrón, el caballo que tiene velocidad, y va con las 7 libras menos de Adrián Chávez, tratará de ganar de punta a punta, y el número 5, un long shot, Trash Talking Larry de José Corrales, no ha podido en sus últimas, lo bajan de nivel, pudiera rematar y sorprender, 3, 4, 2 y 5 en la última. Los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV, en breve mucho más, a través de nuestra señal.